Muy bien gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden observar, nos encontramos en el proyecto Peque. Antes de decirles cuánto cuesta esta casa, es importante ya que hay varios videos de este en el canal en el cual les decimos cuánto cuesta construirla. Ahora, vamos a actualizar los precios a la fecha de junio de 2023, ya que no vale lo mismo construirla en esta fecha y no va a valer lo mismo construirla en diciembre de esta fecha. Esta información es importante que ustedes la tomen en cuenta para que sepan cuánto les cuesta construirla. Antes de eso, vamos a mostrar los avances y que vayan mirando ustedes, porque los determinantes para saber el valor de esta casa van a ser los acabados, los materiales, todo lo que se utilizó para este proyecto. Incluso prácticamente la distribución interior también cuenta. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito, vamos a hacer el recorrido. Como se pueden observar, ya lo habíamos dicho y si no han visto los videos, estamos en un terreno de aproximadamente 25 x 14 de ancho. El espacio que nos entregaron los clientes para este diseño, un espacio de aproximadamente 7 x 8 de fondo, en el cual hicimos una configuración para que tuviera un poco de volumetría. En este momento nos encontramos en la parte de atrás, ahorita vamos a mirar la parte frontal. Pero quería mostrarles la parte de atrás, ya que en estos días estuvo trabajando el tema de la cisterna. Por este lado tenemos esta cisterna en la parte posterior, la cual como saben, este proyecto incluso no lo voy a tomar en cuenta para el diseño. Pero este proyecto está preparado para tener dos niveles y un roof garden. Por acá podremos observar que tenemos la preparación para las escaleras. Tenemos el habilitado del acero, las famosas varillas de la esperanza en el segundo nivel. ¿Por qué? Hay una réplica exacta de esta casa en el segundo nivel, la preparación ya está lista. Tema importante, en los mismos cimientos de esta casa tenemos cimientos de aproximadamente 1 metro con 50 para poder soportar los tres niveles. Así que bueno, acompáñenme un poquito, la cisterna ya se trabajó. También como pueden observar tenemos todo el tema de la tubería, en este caso podemos ver todo lo sanitario por acá. También por ahí podemos observar el tema de lo hidráulico, vamos a mirar un poquito en el interior. Tenemos prácticamente este espacio, que si no conocen el proyecto les voy a dejar un pequeño video para que puedan observarlo o algunos renders para que puedan conocerlo. En esta parte de aquí nos encontramos en el estacionamiento. Tenemos el ingreso de manera lateral, pero si me siguen por acá en la parte frontal, como pueden observar tenemos la preparación justamente en esto. Ahora, un tema importante, en este proyecto lo habíamos platicado. Tenemos un desnivel de aproximadamente 1 metro con 20 desde el punto de allá hasta este punto lateral. Incluso se pueden dar cuenta cómo sube la calle hacia allá. Por la parte de acá tenemos ya la preparación para lo que es el agua, incluso por aquí ya se ve que están trabajando en eso. Tenemos de este lado nuestra fosa séptica. En la parte de aquí tenemos fosa séptica, ya que en esta zona aún no tenemos lo que es el tema de un drenaje público. Entonces aún se trabaja con fosas sépticas. Entonces tenemos la fachada, tenemos la preparación para el segundo nivel. Tenemos este detalle en la moldura. Por ahí incluso ustedes pueden ver que tenemos expuesto en la parte de aquí casi 1 metro, 80 centímetros. Y todavía le falta para llegarle al metro 50. Ya como les digo, tenemos preparada esta vivienda para recibir un segundo nivel y un roof garden en la parte superior. Por este lado podemos observar que ya se estuvo trabajando en el tema de la mufa. Ahora, ¿cómo vamos a configurar el tema de lo que es el ingreso? En el tema del ingreso tenemos una banqueta que va a correr hacia la parte de allá. Y en la parte de aquí vamos a tener una subida. Justamente en la parte de aquí tenemos una subida, una rampa, la cual nos lleva a ese nivel. Nos lleva a ese nivel el cual tú vas a ingresar a la vivienda, que es lo que vamos a hacer por acá. Vamos a ingresar, supongamos que aquí vamos a tener una banqueta de aproximadamente 1 metro con 20, que sería más o menos en la parte de aquí. Vas a tenerla hasta la parte de allá. Entonces, tú vas a tener escalones para pasar de este módulo hacia acá, en la base que entres a lo que es el estacionamiento. Si se pueden dar cuenta, ya tenemos un ratito sin venir por acá. Ya se puso el piso. Vamos a observar que ya tenemos el piso. Y me gusta el tipo de piso porque no es ni muy básico ni muy caro. Bueno, simplemente... Ok, gente, como pueden observar, ya estamos dentro de la casa peque. Y como pueden ver ustedes, ya tenemos el piso. Como les dije, este piso me parece bastante agradable, ya que se siente de buena calidad. Yo pienso que debe estar costando sobre los 150 a 200 pesos lo que es la caja. Entonces, está bastante bien. Aproximadamente traen como metro y medio la caja. Si se dan cuenta, la casa peque es eso. Es una casa pequeña de 50 metros cuadrados en la cual configuramos toda nuestra zona de día en un módulo de 3,5 más o menos por 6 de largo. Aproximadamente tenemos cocina en la parte de acá, que prácticamente tenemos en esta parte de aquí, lo que es nuestro lavaplatos, el cual vas a tener las vistas hacia el exterior. Tienes por este lado empotrado el tema del refrigerador, que pusimos por aquí esta enorme caja. Y esto está preparado para, obviamente, yo creo que tener el segundo nivel en un futuro. Tenemos por aquí nuestra barra, nuestro pertil. Tenemos por aquí el tema de dejar la cocina, que por cierto, aquí les falta. Y eso hay que platicarlo con el tema de las instalaciones. No sé si está tapado, yo creo que va a estar tapado. Y aquí vamos a hacer lo que es una alacena de piso a techo. Va a quedar bastante bien. Bien, quedaría por aquí el comedor y tendremos esta sala con esta enorme ventana. Que quiero que vean ustedes lo enorme que es, que tenemos prácticamente una altura de a 2,10 y 60 aquí. Entonces tenemos una ventana de 2 metros de ancha por 1,50, 1,40 aproximadamente, con las visuales para acá. Por aquí el cliente comentaba también que le gustaría tener una piscina. Los clientes de este proyecto viven en Estados Unidos, entonces está bastante bien. También del lado derecho tendríamos lo que es nuestro baño, nuestro baño completo. Que me gusta, o sea, me gusta lo que se escogió. ¿Cómo ves el tema de...? Se ve bien, ¿verdad? Se mira muy bien. Tenemos por aquí este detalle creo que le queda bastante bien. Una vez más tenemos por aquí para la regadera. Yo creo que tendremos aproximadamente un módulo de 1,50 por 2,50 aproximadamente. Tenemos el área de la regadera, el baño y tenemos por aquí lo que es el lavamanos. Si salimos, seguimos en el mismo módulo, seguimos en un módulo pequeño. Por cierto, está aquí preparado para la TV. Por aquí van a quedar algunos muebles. Tenemos todas las bajantes para lo que es el internet. Todo tiene que quedar ya preparado. Incluso en la parte de arriba va el aire acondicionado. Queda en la parte superior. En la parte de aquí esto va a ventilar toda esta zona. Y tenemos dos cuartos. Aquí es simple y sencillo. Tenemos cuarto número 1 y cuarto número 2. Uno es un poco más grande, uno un poco más pequeño. En el cuarto número 1 sería justamente este cuarto secundario. El cual está pensado prácticamente como una casa pequeña. El clóset creo que va a quedar empotrado acá, me habían dicho. Va a quedar por aquí la TV. La tenemos al fondo. Aquí la cama. Y tenemos esta ventilación hacia la parte de atrás. Ya que aquí tenemos la costa. Una vez más tenemos las costas de Jalisco. Muy cerquitas de esta vivienda. ¿Por qué no nos aperturamos hacia allá? ¿Por qué mucha gente nos comentará? ¿Por qué no me aperturé con las visuales hacia allá? Simplemente porque quedamos a desnivel. Como pueden observar ustedes. El vecino queda un poco más amplio. Entonces, si nosotros hacíamos eso. Si nosotros hacíamos eso. Lo único que íbamos a ocasionar es que íbamos a quedar con las vistas. Y al final se pierde la privacidad. Sería cuarto número 1 y el cuarto número 2. Quisimos replicar estas vistas. Que incluso si se pueden dar cuenta. Tenemos estas visuales hacia la parte de allá. Mira, tenemos al fondo esos cerros, esos montañas. Y vean cómo se abre. Ahora, pensar que en esta parte de aquí va a ser jardinería. Todo esto va a ser jardinería. Va a quedar bastante, bastante lincada. Incluso ahorita hay vegetación. ¿Sí te das cuenta? Tenemos un módulo por acá de aproximadamente 2 metros de ancho. Esta ventana. Y tenemos aproximadamente 1.10. Si no más me equivoco. Esta sería la recámara principal. Aquí puede caber fácilmente una cama 15. La parte de aquí al lado tenemos la preparación para lo que es nuestra TV empotrada. Y tenemos el tema del aire acondicionado en la parte de aquí. Ya que ambos, ambos, incluso tenemos también la preparación para lo que son ventiladores en la parte de arriba. Ahora, ambas recámaras tienen la preparación para aires acondicionados. Incluso en la parte de allá de arriba pueden ver ustedes. Allí tenemos la preparación justamente para el aire acondicionado. Entonces, este proyecto, aunque es pequeño, la verdad está bien distribuido y es algo que nos gustó. Una cosa de la que he hablado muchísimas veces es por qué no me abrí para allá. Por qué no nos abrimos para allá. No nos abrimos para allá ya que de este lado tenemos la salida del sol. Lo único que hace el sol es pegarnos insolación todo el día. Por eso decidimos cerrarnos hacia este lado. Entonces, el sol. El recorrido que hace es hacer esta vuelta y bajar hacia la parte de acá de atrás. Que es prácticamente la visual que ustedes tienen en este momento. Muy bien gente, vamos a hablar un poquito del valor de este proyecto. Este proyecto actualmente sobre junio de 2023. Su precio es de 850 mil pesos. Aproximadamente a 12 mil 500 el metro cuadrado de mano de obra y de material. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Y esto es simple y sencillo. La cosa es que el material no ha parado de desubrir. Lamentablemente creo que estamos más económicos en el tema de lo que es la mano de obra que el material. El material desde saliendo la pandemia, lo único que comencé a hacer es subir. Entonces, si tú quieres construir un proyecto similar de aproximadamente 50, 55 metros cuadrados como este. Y quieres calcularlo, el valor que tienes que tomar. Yo lo pondré a referenciar desde los 10 mil a los 12 mil 500 pesos. A fechas de junio de 2023. Es muy importante que tomes esta información. Ya que cuando termine el año, esta vivienda, si se continúa de esta manera, va a terminar costando sobre los 950 mil pesos. O sea, va a subir entre 100 a 150 mil pesos más del valor. Gran ventaja es que el proyecto este ya prácticamente está terminado. Se encuentra incluso ya en la etapa de obra blanca. Sin más que decir, gracias por el apoyo. Gracias al proyecto Peque. Una vez más regresamos al proyecto. Teníamos aproximadamente, no sé, como tres meses sin venir por acá. Entonces, estoy muy contento de todo el trabajo que le han realizado. Gracias a ustedes por todo el canal. De igual manera, nuestras redes sociales en la descripción. Cualquier cosa del estudio también está por ahí. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.